Yo era presidente del Banco de Curicó. Yo me había nombrado presidente del Banco de Curicó porque yo era fiscal del Instituto Nacional de Estadística, no voy a decir la estadística ahora, era fiscal, estaba en comisión de servicio en el Banco Central. El Banco Central me nombró, porque ellos eran los que manejaban los bancos que se habían nacionalizado, me nombró presidente del Banco de Curicó. Mi hijo estaba el sexto año de humanidad en el liceo. Entonces yo en el auto del banco, en el auto del banco, me iba con mi hijo, lo pasaba a dejar al liceo y luego yo me venía al centro, lo dejaba estacionado al banco, estacionaba el auto y me iba al banco. Cuando veníamos en el camino, mi hijo me dijo, papá, me dijo, mira los aviones que están pasando. Eran como a las nueve y media de la mañana. Yo no tenía idea que iba a hacer un golpe de estado el 11 de septiembre. Mira lo que, y ponemos la radio y dice, todas esas cosas de radio que salieron, la radio Magallanes. Entonces yo lo dejé en el liceo, le dije, si ves que hay cosas muy difíciles, ándate a la Villa Olímpica a la casa de la tía Junia, que tiene una tía de la ahí. Y yo me fui al centro, dejé el auto en el estacionamiento y llegué al banco. Ahí ya estaba la debacle. Entonces hablo con el fiscal del banco, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije, mire, en primer lugar, aquí ya se ve que hay un golpe de estado. Así que, diga que toda la gente que quiera irse a su casa, se puede ir. Se quedaron 16 personas, el resto se fue. Yo me quedé, tenía que irme porque la responsabilidad que yo era presidente del banco. Se cerraron las puertas del banco. El 11 de septiembre se sentía el tableteo de las ametralladoras .30 contra la moneda. Todo eso me lo agarré yo, porque el banco de Curicó estaba ahí en bandera con huérfanos. Hay un banco también ahora ahí. Mi oficina estaba en el segundo piso. En la noche, a las 10 de la noche, llama, me dice un llamado telefónico de la guanición de Santiago. Pásenmelo. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Usted habla con Carlos González. ¿Quién es el jefe que hay ahí? Yo soy el jefe, soy el presidente del banco. Ah, le comunico que el banco va a ser bombardeado porque hay francotiradores en el techo del banco y han disparado contra los helicópteros. Pero el señor le dije, aquí nadie ha disparado, aquí nadie tiene un arma. Hay 16 personas que no se han podido ir a su casa y de esas 16 personas hay 8 personas que son mujeres. Entonces me dijo, textualmente, lo siento mucho. La orden está dada. Estime usted las medidas, adopte usted las medidas que estime pertinente. Llamé al fiscal, al labra, que todavía vive, el otro día estuve con él. Lucho, ¿qué hacemos? Me dijo, si van a bombardear el banco, arriesgámonos en alguna parte. ¿En qué parte? En las bóvedas. En las bóvedas. ¿Y ahí no llegarán las bombas? Yo creo que no, me dijo, porque si tiran bombas no irán a tener, y además las bóvedas están totalmente fortificadas. Era una cuestión redonda, sí, que tiene todo el dinero ahí. Ya le dije. Ya, avisar a la gente que está aquí, que no se había podido ir a su casa, que vamos a abrir las bóvedas para que llevemos cojines, cuestiones para abajo, y durmamos allá. Y ojalá que bombardean el banco. Y así se hizo. Estaba yo abajo durmiendo, la secretaria del presidente anterior, no, del gerente general anterior, y el Lucho labra al lado. Y la cabra, la pobre cabra está pegada a unos saltos así, de los nervios. Pegada, yo no dormí toda la noche, pegada a unos saltos sin todo el nervio. A las seis de la mañana nos despertamos y salimos de las bóvedas. No se abrieron las puertas de las bóvedas, sino que se abrió la entrada nomás a una cuestión circular que hay ahí abajo. Estábamos ahí cuando se anuncia que se va a suspender el toque de queda por una hora, una hora y media, no sé cuánto, para que la gente que está en el centro de la ciudad pueda volver a su casa. Inmediatamente a limpiar el banco, límpienlo, déjenlo tal cual como estaba, qué sé yo. Y la gente, para qué te digo, salió la gente, se fue, al Lucho labra le dije, Lucho, tú vas a salir el último, yo el penúltimo, porque tú te vas a quedar con las llaves del banco. Entonces yo salí, él cerró la puerta del banco y le puso las, las, ¿cómo se llama?, las alarmas. Y nos fuimos caminando por huérfano hacia Santa Lucía, donde vivía Lucho labra y nos estaban esperando, porque habíamos hablado por teléfono con ella, almorzar. Pero esa noche fue terrible, la noche del 11 de septiembre.